Febrero 10 de 1933. En el Palacio Deportivo de Berlín, Hitler pronuncia su primer discurso como canciller. ¿Cuál es el plan de Hitler? El poder absoluto, pero por etapas. Todavía hay 200 comunistas y socialdemócratas en el Reichstag. Por lo tanto, el primer paso es disolver el parlamento y convocar a nuevas elecciones. Su discurso, transmitido por radio, es una petición a todos los votantes, incluidos los de la izquierda. ¡Suscríbete al canal!